Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular el área de un prisma rectangular. Así que, si eso te interesa, comencemos. Para calcular el área de un prisma rectangular, necesitamos conocer la medida de su altura, es decir, lo que mide desde la parte inferior hasta la parte superior de esta figura, y también conocer la medida de los lados de su base. Recuerden que estos lados también se conocen como aristas. Aquí, para distinguirlos, los llamaremos la arista A y la arista B, o el lado A y el lado B. Conociendo esos datos, la fórmula para calcular el área del prisma rectangular es A mayúscula es igual a 2, factor D, A por B, más A por H, más B por H, y cerramos paréntesis. Aquí, cuando dije factor D, significa que el 2 va a multiplicar a todo lo que está aquí adentro del paréntesis. Y bueno, en esta fórmula, la A mayúscula es el área del prisma rectangular, la A minúscula es la medida de una de las aristas de su base, o de uno de los lados de su base, la B minúscula es la medida de otra de las aristas de su base, o de los lados de su base. Cabe resaltar que la medida de A y de B tendrán que ser diferentes. Es decir, una de las dos tendrá que ser uno de los lados largos y la otra de los lados cortos. Porque recordemos que esta arista y la de su lado contrario van a medir lo mismo, al igual que esta arista y la de su lado contrario. Y finalmente, H que representa la altura. Ahora vamos con un ejercicio para entender mucho mejor esto. El enunciado nos dice, Un prisma rectangular tiene unas dimensiones conocidas de 4 centímetros y 2 centímetros en los lados de su base, y una altura de 6 centímetros. ¿Cuál es su área? Muy bien, en primer lugar tenemos que extraer los datos. El ejercicio nos da la medida de dos de los lados de su base. Al lado que mide más, lo representaremos con la letra A minúscula, que en este caso es de 4 centímetros. Y el lado de la base que mide menos, lo representaremos con la letra B minúscula, que en este caso es de 2 centímetros. Y finalmente, nuestro último dato será la altura, lo que mide desde el punto inferior hasta el superior. Así que H será igual a 6 centímetros. Ahora que tenemos esos datos, los reemplazamos en la fórmula de donde obtenemos que el área de este prisma rectangular es igual a 2 por A, que en este caso es 4, por B, que en este caso es 2, más A, que en este caso es 4, por H, que en este caso es 6, más B, que en este caso es 2, por H, que en este caso es 6. Y cerramos el paréntesis. Aquí quiero aclararte que las operaciones tienen que realizarse en el orden correcto para que así obtengas un resultado adecuado. Es decir, que tienes que tener muy en claro la jerarquía de las operaciones para que de esa forma no tengas un resultado incorrecto. La jerarquía de las operaciones nos dice que siempre realizamos multiplicaciones antes que sumas y restas. Y que lo que está en paréntesis tiene prioridad. No te preocupes que vamos a resolver esto paso a paso para que sepas cómo se hace correctamente. Bueno, A será igual a 2, factor D, así que abrimos el paréntesis, 4 por 2, eso nos da 8, más 4 por 6, eso nos da 24, más 2 por 6, eso nos da 12. Y cerramos el paréntesis. Ahora, como esto está entre paréntesis, lo vamos a resolver antes que la multiplicación. De donde obtenemos que el área del prisma rectangular será igual a 2 por... Ya podemos quitar el paréntesis y reemplazarlo por el símbolo de multiplicar. Bueno, aquí realizamos la suma. 8 más 24 son 32. 32 más 12 son 44. Así que será 2 por 44. Y ahora realizamos esta multiplicación. A es igual a 2 por 44, que da como resultado 88. Si ustedes quieren, pueden corroborar los resultados en una calculadora, aunque como las operaciones eran tan fáciles, no vi necesario utilizarla. Y ya podemos dar respuesta a este ejercicio. El área de este prisma es de 88 centímetros cuadrados. Son centímetros porque los datos que nos brindó el ejercicio estaban expresados en centímetros. Tanto las medidas de los lados de la base como los de la altura. Y son cuadrados o elevado a la 2 porque el área siempre se expresa en cuadrados. Si nos hubieran dado metros, sería metros cuadrados. Si nos hubieran dado kilómetros, sería kilómetros cuadrados. Y así sucesivamente. Ahora, si el video te ayudó, no te vayas sin dar like y comentar de qué otros temas te gustaría ver contenido. Suscríbete dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.